Buenas tardes, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.268 de hoy, 11 de diciembre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y autorizado por Gana. Supercante es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 8, 2, 2. Repito, el número ganador es el 8822. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video.